En la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras, Fue aquí, en el monte del destino, donde el señor oscuro Sauron, fue derrotado por una última alianza de hombres y hermos, Fue aquí durante 2.500 años, donde montaron guardia los montaraces de Gondor, frente a una amenaza prácticamente olvidada, y mientras se debilitaba la fuerza de Gondor, el poder y la malicia de Sauron presiden en las sombras. El amor de Mordor, las llamas, talleres de la guerra, y ninguno de los montarcos, puede interponerse. ¡No! ¡Piolik! ¡Piol! 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 Una manera perfecta de matar gallinas. No deseo lastimarte... Se necesita más que eso. Virgil, el asesino de gallegas ¡Vamos! ¡Ven! Muéstrale a tu padre lo que sabes ¡Bienvenidos a Salmoto! Mejor si quieres vencer a tu padre ¡La tierra de no sé qué vaina! ¡Así estoy se mueve! ¡No me coño se va mal! ¡Ah, no! ¡La tierra media sobra a tu morro! ¡No te olvides! ¡Vamos! ¡Atácame! ¡No te olvides golpear! ¡No te distraigas! ¡Este es el amor que yo le quiero dar a mí, hijo! ¡No te apagas! ¡Aganzándolo con una espada! ¡Me me dejes! ¡Es amor padre, hijo! Calma, hijo. Aún no eres soldado. ¡Deja correr a los trincos! ¡Míjale! ¡No te apagas! ¡No te apagas! Deja mi hijo, mamá juega No doy más Vamos Vamos Deja de tu madre Deja Deja Cállate Cuidado conmigo Vamos Muere No Nada Recuerda Enviste a por Corta profundo Son los orcos más fuertes que hemos visto en la vida No son orcos Son orcos Son peores Son más Busca a tu madre Encuentra a tu madre Y protéguela Yo iré detrás de ti Estoy muerto Fuiste apartado de la muerte Ray Cállate Er S Propag года Y esos gráficos Yo no sé si ustedes los notan en YouTube Pero a mí casi que se me pagan No, en serio Mira la tela Es que me voy a venir, ¿no? En serio Mira la luz Hola Hola, esposa Feliz aniversario, amor Es precioso ¿De dónde lo sacaste? Todavía me quedan amigos en Gondor Hablaste con mi padre Así es Y sigue igual que siempre Muy testarudo Yo digo que vayamos Virja, él no va a venir de buena gana Debe haber una vida mejor que esta Ahora no Pero pronto Estoy cansada de esconderme aquí, Talion No nos ocultamos O ambos moriremos Vamos Debemos marcharnos cuando tuvimos la ocasión No te muevas Abriré paso No son demasiados El sigilo es mi única ventaja Una de las cosas que de verdad me está gustando de juego Es el doblar en español O sea, está de puta madre No es en serio Dejame ver algo Porque creo que está muy altico No sé De verdad Si ustedes me escuchan Pero a mi se me van a dar los tímpanos Así que Vamos a darle un poquitico Solo Solo un poquitico Así Esto Vamos así Bueno, no, no, no Así Ajá Efecto el sonido también Mis manos Voces Así Vamos a dejarlo así Envolvente Yes Ok A esta sí Vamos a matar Todos los orcos Somos Agachate coño Silencio Cállate ¿Qué tal viene? Tú Muere Suá ¡Baja esa espada, Muntaraz! ¡Daleon! ¡La mano negra no quiere vivo! ¡Violet! ¡Tómala! ¡No! ¡Suéltame! ¡Daleon! ¡No! ¡Madre! ¡Daleon! ¡Mírame! ¡Estoy aquí, hijo! ¡Estoy aquí! ¡No! 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 ¡Pregresa a mí, señor Elmo! ¿Dónde estáis? Venlo tú mismo. ¿Ahora me crees? ¿Qué me pasó? Te desterraron de la muerte. Vales entrepuntos de la luz y las tinieblas. El mortisimo nos mantiene atados dentro de la vida. Si eso es cierto, ¿cómo rompemos esa maldición? Encontrando a quien la lanzó. La mano negra de Sauron. El mortisimo nos mantiene atados dentro de la luz y las tinieblas. Esto me parece familiar. Vaya manera de comenzar el juego. Su vida está ahora en manos de Gondor. Padre, si entregas a mi amado, voy a jurar... Ah, esos son como flashback. No, me imagino yo. No sé, no sé. No sé. Pero es que... O sea, ¿ya es solo el comienzo? Es que... Es que una joda. Al volver a forjar las torres de Ford ahora... Se desbloquean mierda, perdón. ¡Echo! ¡Perdón! Me lo estoy aguantando en toda la puta cinemática. ¡Mierda! ¡Ajá! Las torres de Ford se desbloquean los recuerdos de espectro. Ok. Creo que viene otro... ¡Uf, uf, uf! Ah... Ok, 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 ok. ¡Ya! Así se desbloquean nuevas misiones, ubicaciones, recolecciones... ... y voy a seguir... ... en el mapa. Y Midians. Midians me imagino que es dinero o puntos de experiencia. No sé. La verdad no sé. Mantén presionado y muérete hacia adelante. ¡Uuua! ¡No me truco como acabas de pensar! ¡¿Qué hago de hecho?! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Qué es lo que pasa, Ada? Así que dejamos a uno vivo en arcos, ¿eh? ¡Ahora mismo arreglo eso! ¡Mira los detalles del arco! ¡No me está pagando! ¡No, es en serio! Mantén... Ok. ¡Yuuuua! 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 ¡Vamos a sufrir por lo que hiciste! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vente! ¡Vente! ¡Wua! ¡Sulza! ¡Oh! ¡Yuuu! 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 ¡Qué damn! ¡Niga! ¡Qué fino! ¡Ja, ja! ¡Niga! Regrese de ahí. Andé emocionado y... ¡Ok! ¡Vente! ¡Dame todo tu conocimiento! ¿Qué sabes si la mano en mi perdizado? Es un demonio. Un ser de puro aire. ¡Viva! Un esclavo que tuve. Jura que luchó con él. Lo perdí por un barril de grog. ¡Aquí Mood, el esclavista! Estos son los capitanes del ejército de Sauron. Aparece asombrado porque aún no conoce su identidad. Ok. Vamos a ver. Puedes descubrir valiosa información sobre estos capitanes interrogando a enemigos. Presiona la luz de cazada. ¡Gimood, el esclavista! Descubrirte la renta de aquí y muestra te ayuda a encontrarlos. Su título del escritor te ofrece una pista sobre su papel en la sociedad Uruk. También averiguaste su puntuación de poder. Esto te indica lo difícil que sea de vencerlo. Jamás la puntuación de poder determina la recompensa que se tiene de vencerlo como runas para mejorar tus armas o un incremento de tu propio poder. Para lograr nuevos niveles de habilidades. Ok. Ok, ok. ¡Presiona! ¡Tú eres mi objetivo! ¡No, no, no! ¡Gimood, la valla! Ahí es a donde tenemos que ir. Si es que puedes confiar en un orco. No es cuestión de confianza. Sus pensamientos no mienten. ¡Mira los rayos de luz! Ah, vamos a ver. Los íconos dos avanzan en la historia. Los que nos rojan indican luchas de poder entre los Uruks. Recompensa. Ok. Los íconos blancos representan misiones secundarias y coleccionables. Miriam. Sí, es como la experiencia de dinero. Hay dos misiones principales disponibles de los escravistas. Son humanos, atrapan el modo y descuento a los capítanes negros. Repito, el modo aprende más cosas sobre la sociedad Uruk y destruye al ejército de salón desde dentro. Pero vamos a ir al esclavista porque, porque lo marcamos. Nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Así es como va a ser. El futuro y el pasado están encadenados. No, pero ¿qué te pasa tía? Ok. No entiendo. No viste nada. No lo recuerdo. Busca al esclavista. Uy, mira cuánto tiempo llega. Puede que encontremos respuestas en su mente. ¡A ver, vamos a ver, vamos a ver que pase! Ok. Vamos a ver, quedame acá. ¡Vamos! 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 Ok, ahí está así. ¡Vámonos! ¿Qué fin se mueve? es que es que flipas no es en serio es aguchisimo a ver objetivo localiza el uy que hay me dan a ver huevo muévete la única comida que quiere es un cajón lleno de pescado ok no hay nadie un escravista uno tiene un prisionero prisionero con información sobre los capitanes negros eliminan a escravista y libera al coartivo y adherido a lo que sabe esto no me gusta nada no lo ves el prisionero lo creó una distracción cierto cierto por qué usas tu vista para seguir al uruk yo veo mejor que cualquier mortal las hojas que tengo que hacer lisa ok oh la vista de águila mata al capitán norco si le cortas la cabeza a la serpiente el cuerpo muere marqueros debo dejar ciego al campamento a ver escuché al esclavo rogando por ti muere muere por su vida si corre uno más nos quedaremos sin palos por su vida suprase madre 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 mi madre el ¿no puedo asombrar? ¿ya viste a nuevo capitan? ¿Aquí hay algo? Sí Tengo cualquiera que intente escapar va a morir de hambre en el bosque Uy, que ahí viene alguien Ni se les ocurra pensarlo Porque los voy a castigar yo mismo Vamos Te creías muy rápido, pero ningún hombre corre más rápido que un Uru Ah, pues suéltate, coño Suéltate Ven a esos esclavos ¿Qué me chamos? ¿Qué intentaron escapar y ahora mueren encadenados? Vamos ¡Mueren! ¡Canalla! ¡Esclavos está de miedo! No es una pena tener que matarte Serías un esclavo fuerte ¿Te equivocas? Yo te voy a matar a ti ¿No? Estás bien ¡Muah! ¡Amos a... ¡Mate! ¡Muah! ¡Otra! ¡Muah! 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 ¡Vamos! ¡Ped... ¡Dá! ¡P dankadadme ¡Muah! 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 ¡No me disculpas examination! ¡Muah! 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 ¡Me disculparfully! ¡Muah! 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 ¡Ay! ¡Pero tú! ¡Man! ¡Pero! ¡No! ¡No! ¡No hay que estallarme! ¡Pero! ¡Déjame matarlo, coño! ¡No puede ser! ¡Que no está llamando! ¡Dago! ¡Pero! ¡No! ¡Vamos! ¡Muere, hijo de puta! ¡No! ¡No puede ser! ¡Me tienes que estar rodiendo, huevón! ¡Ay, fin! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser tu poder! ¡Qué quiero yo! ¡Sí, no! ¡Está divertido! ¡Este coño! ¡Este es más! ¡Aquí uno necesita sí o sí! ¡No puede ser! 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 ¡No puede ser visto! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser ah! ¡No! ¡No puede ser! Ok, como iba diciendo... ¡No, no! ¡No lo esperense! ¡Espérense! ¡Todo a su debido tiempo! ¡Pero que tú! Pero ¿qué coño pasó si huevón está acá? ¡Mensé que nos íbamos de cacería! No! Y ¡está vertido! ¡Foigum! ¡Mata Montaraces! ¡Esss! Satisfecho por servir a Sauron, el poderoso señor oscuro. Es tú vas a ser mi próximo objetivo y ya va a haber, te voy a matar mamá huevo, ya va a haber. Ok. ¡Ya que me da fuerza! ¡Eeeeh! ¡Si hasta aquí ha llegado el video de hoy! ¡As que! ¡CIAO! ¡WAAAAA! ¡A plaques de yokuse! ¡SECIAO! ¡ipsas están! ¡bejejajaja! Area v Präsident